¿A qué viene esto, Jimmy? No lo sé, pero es oficial. A Frank Leone, prisionero modelo de la prisión del estado de Norwood, le quedan solo seis meses para quedar en libertad. Abran las dos diez. Tras una condena de cinco años. Llévenselo. ¡Se han equivocado de hombre! ¡Vas a ser trasladado! ¿Por qué? ¡Yo no he hecho nada! Pero de pronto... Eso no es necesario. ¡Ven, no se metan! Ahora es nuestro prisionero. ¡Vamos adentro! ¿A dónde me llevan? A un paso de la libertad... ...alguien del pasado... ¡Vamos, vamos! ...aparece de nuevo. Bienvenido a Gateway, Leone. Te estábamos esperando. Estalónio. Encerrado.